Dime que va a ser, que va a ser, que va a ser, sexy girl, dime que va a ser, yo quiero saber lo que tu sabe hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos prendernos, vamos a beber, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiada salida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tu me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tu me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime que va a ser, yo quiero saber lo que tu sabe hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos prendernos, vamos a beber, bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!